Cuba Información Aumenta la crispación en Venezuela, aumenta en la calle contra el gobierno de Nicolás Maduro. Los estudiantes han vuelto a protestar esta noche en Caracas y a pesar de la fortísima represión policial. Se repiten los enfrentamientos entre los estudiantes y el gobierno de Nicolás Maduro en las calles de Caracas, en Venezuela. Nos llegan noticias de última hora desde Venezuela, noticias además preocupantes de una protesta estudiantil que ha sido represaliada a sangre y fuego. Lo que está ocurriendo en Venezuela es un recorte considerable de la situación. Es una encubierta, pero ¿qué? Estamos hablando de censura en toda la regla. En estos momentos tenemos lo que tenemos, centenares de muertos. Se están reprimiendo las manifestaciones a balazos. A tiros. A balazos. Se ha violado a un ciudadano español con el cañón de un fusil. Lo que la gente ve en televisión no es nada en comparación con lo que está sucediendo en la realidad. Nada, total. Es una guerra civil lo que está habiendo ahí. Porque Antena 3, aparte de antenatres.com y todos ellos, están retuiteando las cosas, las noticias que yo estoy dando. Así que gracias por el apoyo a Venezuela, que lo necesitamos, porque estamos de luto. Mediante su cuidada selección de contenidos, entrevistas, imágenes y titulares, Los grandes medios de comunicación dan a entender que los estudiantes de Venezuela protestan en masa contra el gobierno de Nicolás Maduro. Pero mienten. Las violentas protestas se han producido en exclusiva en las urbanizaciones de clase media y alta de 18 municipios de los 335 del país, todos gobernados por la derecha, mientras la juventud de los barrios populares, mayoritaria en el país, no existe para los medios. Diarios y canales de televisión de todo el mundo nos presentan a mujeres blancas de barrios opulentos y a mises de concursos de belleza como representativas de las mujeres de Venezuela en pie de guerra contra el gobierno, mientras las mujeres mestizas de los sectores populares, mayoría del país, no tienen voz ni imagen en dichos medios. Cantantes adinerados y artistas de la derecha que apoyan el derrocamiento por la fuerza del gobierno de Nicolás Maduro son presentados como artistas solidarios con Venezuela, mientras quienes denuncian la injerencia de Estados Unidos o el carácter golpista de la oposición son silenciados o condenados. Y es que Venezuela vive un intenso escenario de lucha de clases en el que las empresas de la comunicación toman claro partido por unos sectores sociales, los que apuestan por una vuelta a las fórmulas de democracia liberal de libre mercado, acorde a los intereses empresariales de dichos medios. Su labor de guerra ideológica es más agresiva e intensa en Venezuela que en otros países, donde falta un ingrediente esencial aportado en gran medida por la figura de Hugo Chávez, la conciencia de clase de amplios sectores populares empobrecidos que durante décadas no participaron en política y que incluso no existían como ciudadanía registrada. Hoy, los medios internacionales son el principal actor político del intento de ruptura de la democracia venezolana. Son el altavoz de propaganda de una oposición que trata de derrocar a un presidente de izquierda elegido por mandato popular hace diez meses y cuyo partido volvió a ganar, aún por mayor ventaja, en las recientes elecciones municipales. Envalentonada por el reciente ejemplo de Ucrania, la oposición venezolana apuesta por la intervención en el país de actores internacionales. Para legitimar esta intervención, difunde al mundo, a través de los grandes medios, el mensaje de una supuesta brutal represión de manifestantes pacíficos. Estos medios informan de las muertes ocurridas en el bando opositor, mientras silencian o minimizan el fallecimiento de chavistas o de agentes de policía. Apenas mencionan los continuos sabotajes e incendios de bienes públicos o los ataques xenófobos contra centros médicos atendidos por la cooperación médica cubana. Mientras resaltan las acusaciones de supuestas torturas, sobre las que no se ha presentado ni una sola denuncia, se pasa por alto que 11 policías han sido detenidos por excesos en sus intervenciones, un dato desconocido en otras latitudes del mundo. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, el Papa Francisco, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, o la alta comisionada para los derechos humanos, Navi Pillai, han llamado al diálogo entre gobierno y oposición. Pero estas peticiones, dirigidas a ambas partes, son convertidas por los medios en acusaciones contra una sola de ellas, la del gobierno de Nicolás Maduro. Ban Ki-moon pide al gobierno venezolano que escuche las demandas de los manifestantes, leíamos en el diario español El Mundo. Curiosamente, es el gobierno venezolano la única parte que ha respondido a esta petición de diálogo. Ha organizado una conferencia por la paz en la que participa incluso el empresariado opositor a la que los principales líderes de la oposición se han negado a acudir. Algo, por cierto, que pudiera pasarles una importante factura política. Según una encuesta de International Consulting Service, siete de cada diez personas apoyan esta conferencia de paz y rechazan la actitud opositora. Por último, recordemos algunos datos importantes para entender el escenario venezolano de lucha de clases. En los años de gobierno bolivariano, Venezuela ha reducido la pobreza a la mitad, la pobreza extrema en más de un 70% y ha triplicado el gasto social, principalmente en salud pública, educación y asistencia social. Todo, recordemos, gracias a la inversión social de una gran parte de la renta petrolera anteriormente manejada por una minoría que hoy protesta en las calles. Pero la reducción de la pobreza en Venezuela, la mayor de la región el pasado año según la Cepal de Naciones Unidas, importa bien poco a los niños bien de las urbanizaciones de clase media, a Carlos Baute y a Madonna todavía menos. Tengo aquí en el corazón la voz de todos los estudiantes venezolanos. ¡No están solos! ¡Venezuela! ¡No estás sola! ¡Oye! ¡El mundo te está viendo! ¡El mundo te escucha! ¡Estamos contigo! ¡Estamos contigo! ¡Ahora sí! ¡Estamos contigo! ¡Estamos contigo! ¡Estamos contigo! Gracias por ver el video